Si hay alguien aquí que tenga autoridad o que quiera autoridad, póngase de pie que vamos a orar Porque viene sobre tu vida un derramamiento del Espíritu Santo de Dios, aleluya Alguien que pueda alabar el nombre del Señor en esta casa, alguien que pueda adorar al Señor No, 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 no A mí me dijeron que esta iglesia es de fuego Yo vine a hablarle a una mujer que sabe, que tiene autoridad para alabar a Dios El enemigo, óyeme, óyeme El enemigo habló de ti Y dijo que tú ni ibas a adorar, ni ibas a alabar, ni ibas a prestarle atención a la palabra Pero Dios dijo de ti, ella sí va contra todo pronóstico Aunque el marido se levante, aunque no haya alabes en la casa Aunque no sepa que va a pasar más tarde Pero hoy, Dios ha dicho de ti que este es el día de tu victoria La Biblia dice, este es el día que hizo el Señor Este es el día que hizo el Señor Santo ¿Cuántas lo creen? No, 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 cuántas lo creen de verdad Usted no vino a perder el tiempo, usted vino a alabar Usted vino a darle a Dios algo Viniste a entregarle tu corazón y al cambio El Señor va a hacer una transformación Le viniste a entregarle el corazón Y al cambio el Señor te va a hacer una transformación Yo sé que mañana ustedes al salir de aquí Ustedes van a salir prendidas en fuego de aquí Mira, antes te reconocían en la calle ¡Ay, el sultana! Ahora van a decir, ¡guau, la sierva! ¿Y qué le pasó? Y tú vas a decir, estuve en un congreso de mujeres Y el Señor me mudó Porque cuando estaba orando por este congreso El Señor me dijo tres cosas Yo mudo, yo cambio y yo transformo Así que el Señor mudará, cambiará y transformará A quien escuchara esta palabra En el nombre de Jesús, aleluya Señor, colocamos en tus manos este tiempo Colocamos en tus manos la palabra que va a ser expuesta Porque viene de tu boca Pero tu Señor la enviarás y la colocarás En el territorio, en la tierra, Señor Que sea necesaria Y hará el efecto por lo cual, Señor Ella ha sido enviada en el nombre de Jesús Y ninguna de las que estamos aquí En este lugar, saldremos igual Sino que saldremos bajo tu unción y tu mover En el nombre de Jesucristo el Señor Y como esta casa es tuya Y este tiempo es tuyo Y esta palabra es tuya Y tú dijiste casa de Dios y puerta del cielo Monte Santo de Dios Lo que quiera subir a este monte Será aceptado En el nombre de Jesucristo el Señor ¿Puedes sentarte a abrir tu Biblia? ¿Puedes sentarte a abrir tu Biblia? En el segundo libro del profeta Samuel, capítulo 21 Y aquí vinimos a hablar de mujer a mujer Soy madre de dos pequeños Soy esposa de un varón de fuego Amén Así que hay ciertas áreas de mujer a mujer Que de pronto podemos charlar tú y yo Amén Soy hija también como tú Lloro, sufro, pataleo Otra vez me paro Me soplo los moquitos Amén ¿Cuántas están en la lucha? Estamos en la lucha, amén Gloria damos a Dios Pertenezco a la congregación La Vara de Moisés Es una iglesia de un concilio cartagenero de igual nombre Somos hasta ahora 10 iglesias en la costa atlántica Amén Y aquí estamos Ya estás allí Segunda de Samuel Segundo libro de Samuel, capítulo 21 Amén Entonces, ¿cómo es el tema? Con el manto de la autoridad para mi destino profético Amén Dile al que está a tu lado, vas a recibir el manto Aquí la palabra del Señor La voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo Segundo libro de Samuel, capítulo 21 Voy a leer del verso 5 en adelante Entonces, dijeron ellos al Rey De aquel hombre que nos diezmó e intentó exterminarlos Para que no quedaran nada de nosotros en todo el territorio de Israel Que se nos entregaran siete hombres de sus descendientes Y los arrocaré vos delante de Jehová, de Gabá, de Saúl El escogido de Jehová Yo los entregaré Me respondió el Rey El Rey perdonó a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl A causa del juramento de David Y Jonatán, hijo de Saúl Se había hecho en nombre de Jehová Pero tomó el Rey a los dos hijos de Rispa, hija de Aja Que había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset Y a los cinco hijos de Mical, hija de Saúl Que había tenido de Adriel, hijo de Barsilay, el Meoalita Y los entregó en manos de los Gabonitas Quienes lo ahorcaron en el monte de Jehová Cayeron aquellos siete Al mismo tiempo fueron muertos Los primeros días de la cosecha Al comienzo de la siega de la cebada Entonces Rispa, hija de Aja Tomó una tela de luto Y la tendió para recostarse sobre el peñasco Allí estuvo desde el principio de la siega Hasta que ninguna ave del cielo Se lanzara sobre ellos de día Ni las fieras del campo Por la noche Amén Y hay una mujer aquí Llamada como? Rispa, diga conmigo Rispa Esta mujer Esposa concubina de Saúl Le habían pedido a sus hijos Para darle muerte A causa de un error de Saúl Amén El Señor estaba enfurecido contra aquella tierra Y había pedido que se le diera muerte A siete de los hijos de Saúl Amén Cualquier mala decisión Causa Una consecuencia Amén Y yo sé que en este lugar Hay mujeres que están cargando Consecuencias del pecado De otras personas Estás cargando las consecuencias del pecado de un esposo Estás cargando las consecuencias del pecado de un hijo Estás viviendo la consecuencia de un pecado que hiciste con la juventud Y que ahora estás arrepentida Y que ahora estás arrepentida Pero vengo a decirte de parte de Dios Que si tú haces algo Delante del Señor Él prometió Que la lempera de los padres No la sufrirán los hijos Es aquí dijo el Señor Todas las cosas son hechas nuevas No, 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 no Todas las cosas en Cristo son nuevecitas Amén No, pero si tú le vas a alabar Alábale Si tú le vas a glorificar Glorifícale Porque te vengo a decir en el Señor Que ya tú no vas a cargar de entera de ninguno Que tú no le vas a cargar el pecado a otro El arma que pecare Es así morirá Ay pastora No me da aliento Te vengo a dar aliento Pero te vengo a hablar con la verdad El que no se arrepiente va para el infierno Y eso está clarito Yo no aquí vengo a motivar a ninguno Yo vengo a decirte Lo que Dios me dijo Que dijera Y te está diciendo el Señor Mujer Que se acabó el tiempo de la maldición para tu casa Se acabó el tiempo de la maldición para tu generación Mujeres orando por hijos Gloria a Dios Se los regalo Tranquila Ya hay costumbre hermana Tranquila Vienes Y quieres cambiar a tus hijos Quieres cambiar a tu marido Amén Quieres que te cambien las circunstancias Que te están aquejando Pero el Señor te dice Tienes que coger autoridad Amén Rispa Le tocaron cualquier día a la puerta Entrégame tus hijos que van a morir ¿Cómo así? Yo me imagino a Rispa Yo tengo dos pequeños Una pequeña y un pequeño Yo no me imagino que cualquier día me tocara la puerta Y me dijeron Dame a Elizabeth Dame a Josie Pero ¿Cómo? ¿Y qué hicieron? Había que sacrificarlos Tenían que morir públicamente Siendo príncipes No iban a tener muerte de príncipes Amén Y resulta que esta mujer Entrega a sus hijos Porque es una mujer que obedece al Rey Donde hay una mujer que obedece al Rey Aunque muera Vivirá Porque el que cree en el Señor Aunque esté muerto Resucita iglesia Resucita mujer Alguien que entienda aquí Que las promesas del Señor Son en el sí Y en el amén Si el Señor te dijo Tus hijos son príncipes Tus hijos son de ministerio Tu marido es de ministerio Ya tú no lo vas a maldecir más Porque aunque sea muerto Le va a tocar resucitar en Cristo Jesús Amén Mujeres Es borracho ese Ya lo maldijiste No maldigas La Biblia dice Bendecid y no maldigáis Es descargado ese Te tiraste a pego tú misma Yo soy de Córdoba Tengo un hablado particular ¿Verdad? Oh pastor Y allá vieron pastor Acuérdense No hay problema Igualita donde vaya Amén Oh pastor Entonces allá pastor Le cuento lo que pasó con Ripa Sus hijos le habían dicho Que eran príncipes Pero eran hijos del rey Pero le están tocando la puerta Decirse que se los van a matar Como uno cualquiera ¿Cuántas promesas te ha hecho el Señor Y tú las estás viendo perdidas? ¿Cuántas promesas Si te dijo Es tremendo apóstol tu marido Y lo estás viendo perdido En el trago En las drogas En las mujeres Y te dijeron Es tremendo hombre de Dios Y no lo estás viendo así Te vengo a terminar la historia Amén Viene Rispa Se le llevan a sus hijos Los suben a un monte Se los asesinan Pero sabes Pero sabes que hace Rispa Allá Donde se los van a asesinar Allá sube Esta mujer Amén Y sabes a que sube Sube A defender A sus muertos Te vengo a decir ¿Cuál es un movimiento? Alguna aquí que se pare firme Y empieza a decir De aquí no me muevo Porque me diste una promesa Amén Yo no tengo promesa A mí nunca me han dicho nada Esa era yo Es siempre una compromesa Compromesa El Señor habló de ti Y te dijo especial tesoro Amén Te dijo real sacerdocio Te dijo linaje puro Te dijo pueblo adquirido para Dios Que más promesa está esperando Si no la ha dicho hombre La dijo Cristo sobre ti Esta espada Ay pero el pastor nunca me ha dicho Ay pero el pastor nunca me ha dicho Pero Cristo si te ha dicho Y no solamente te lo dijo Sino que también murió en la cruz del Calvario Para que todo aquel que cree en Él No muera Más tenga vida eterna Amén Ay si pastor eso yo lo sé Eso se lo dicen a todo el mundo Te tengo otra Amén Jeremías 33.3 Y esa la tenemos Ay si clama a mí Yo te responderé Dijo el Señor Vamos a detenernos Jeremías 33.3 dice Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Pero estaba en ripa pastora No te preocupes Ya nos devolvemos Clamar viene de la palabra hebrea Cara Cara Oye Cara Insistir Sin desistir Amén Cara Insistir Sin desistir Y esto fue lo que hizo Rispa Se fue con sus hijos Pero no a esperar la muerte Se fue con sus hijos Pero a defenderlos Se fue con sus hijos A tomar un manto Y cuando venían Los cuervos A comerse a sus hijos Rispa Los espantaba Amén Y no solamente eso Sino que Rispa Viene y toma el manto Y lo pone en una piedra Y se recuesta en la piedra Y quizá desde esa piedra Ella estaba viendo El cadáver de sus hijos Yo sé que tú estás viendo Cadáveres en casa Tú estás bien Tú estás viendo Cosas en tu casa Que ya dijiste Se murió No tienes solución Yo sé que tú estás viviendo Procesos en tu vida personal Que estás diciendo De aquí no me saca nadie Ya yo creo que este es el final Ya tú estás decapitado Ya tú estás muerto Pero sabes que pasa Que cuando hay una mujer Que toma el manto profético Y lo pone en una roca Eso es una simbología tremenda Está queriendo decir Que coge la autoridad Y se le recuesta a Cristo Cristo es la roca inconmovible Si tú en esta mañana Te levantas como una Como una águila Que tú eres Si tú te levantas Como una mujer de valor Como tú eres Yo quiero que se miren Ese suéter tan bacano Que tienen ahí Coronado para conquistar Si tú te miras Como lo que eres Entonces tú coges el manto Y dices ¿Dónde es que estás cuervo Que te vienes a comer Al hijo mío? Y vienen las fieras Y tú le dices ¿Dónde es que estás tú fieras? Porque lo que es de Dios No se lo come cuervo Lo que es de Dios No se lo come fieras Lo que es de Dios No lo derriba a nadie Porque no está muerto Está dormido Le dijo el Señor Jesucristo Mujeres que antes venían orando Una hora Cuarenta y cinco minutos Y ahora ya tienen pereza Hasta de abrir la Biblia Cogen la Biblia De somnífero Te vengo a decir Que el tiempo de oración Viene de vuelta Te vengo a decir Que antes Antes venía y hacía ayuno Y ahora Ay parece que tengo Ador en el estómago Yo no voy a poder ayudar más Te vengo a decir En el nombre de Jesús Que si tomas la autoridad No solamente viene el ayuno Viene la vigilia Viene el ministerio Se avivan los dones Tienes la autoridad Te grito para tu vida Pero tienes que coger la autoridad Tienes que coger la palabra Tienes que coger la congregación Tienes que coger la comunión Ester Ester defendió su generación No solamente a sus hijos A su pueblo Porque donde hay una mujer Que sabe que lo que ella tiene Viene de Dios Se levanta y defiende Su generación Su pueblo Su casa Su ministerio Su iglesia Su nación Aleluya Y en este tiempo No se requieren mujeres emocionales No se requieren feministas Porque nos cuesta Aquello de la sujeción Ese es el invento del diablo Del siglo XXI El feminismo Nació en Inglaterra Con una mujer Que quería el poder político De Inglaterra Y entonces empezó a buscar Los votos con las mujeres De ahí nació el feminismo Y todo el poco de mujeres Siguiendo la pensándola ¡Ay la libertad! Ninguna libertad Era una aprovechada Amén Así que usted no está Ni para seguirle corriente Al feminismo Ni al machismo Usted está Para coger la autoridad De Cristo Porque el mismo Cristo Le dijo a la mujer ¡Levántate! Tus pecados Te son perdonados Yo tampoco te juzgo Amén Amén ¿Quién te libertó? La liberación femenina ¿Quién te libertó? La mujercita de Inglaterra ¿Quién te libertó? A ti mujer A ti te libertó El Señor Jesucristo En la cruz Pero para que cambiara Una generación Te libertó Cristo En la cruz Para que hicieras Algo diferente Con tu vida Tú no estás Para los tiempos De la apostasía Ojo Del enfriamiento espiritual Tú no estás Para la pereza Tú estás Para la otra generación De la que habla La Biblia La generación De fuego La generación De las visiones Pero cual fuego Y cual visiones Puro sueño De frijolitos Aquí comen frijolitos O pescaditos Las dos cosas Tú te imaginas Esa revoltura Medianoche Y después Ahí tuvo un sueño Busté Tú estás Para meterte Con Dios Y que Dios Te hable Y te diga Viene un cuervo A comerse un hijo tuyo Viene una bestia A comerse un hijo tuyo Viene el enemigo A comerse tu ministerio Viene un ataque Del diablo Contra tu vida Y tú te pares firme Y le digas Aquí estoy En la roca Incomovible De los siglos Y el que cree En el Señor Aunque esté muerto Vivirá Aleluya Caray Clamar Insistir Sin desistir Esta mujer Estaba clamando Con ese manto Amén Me quiero tirar de aquí Uy Y pastor Me va a quedar acá arriba Amén Clama Clama Sin desistir Esa mujercita Cogió ese manto Supongamos que este sea el manto Y venía ese cuervo Y lo espantaba Y venía la bestia Y lo espantaba Y dice la palabra Del Señor Que pasó tanto el tiempo Que quedó el cadáver Eso no fue ni un día Ni dos días Ni tres días Aproximadamente Pudieron ser Seis meses Y yo me imagino A las vecinas de Ripa Pastora Se nos volvió Se nos volvió loca Ripa Allá está con los muertos Allá está Ripa Espantando cuerpo Ay Pobrecita Le dio tan duro Porque cuando la gente No sabe En lo que tú andas Lo tienen por locura Pero para ti no es locura Para ti el evangelio Es poder de Dios Esta mujer Sabía lo que estaba haciendo en Dios Cuando tú vienes para la iglesia Se te empiezan a levantar La pedimos Se fue Ahora sí fue verdad Mira Y ahora quién irá a jugar bingo En diciembre Y ahora quién irá a jugar Arrancón Póquer Las cuestiones Ay Hasta ahí llegó Y ahora quién se las va a mandar Las cervezas Ay Pero si ella era El alma de la fiesta Empieza a decirle al diablo Que el alma de la fiesta Se acabó Empieza a decirle al diablo Que ahora tú estás encendida Y estás embriagada Pero es del fuego Del espíritu Que antes tú estabas muerta Pero ahora tú estás viva Estás viva Y no solamente viva Estás viva Y peleando En el nombre de Jesús Estás viva Y peleando A nada vale si le vas a alabar Porque Cristo merece tu alabanza Estás viva 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 Y estás peleando Amén Sigue esta mujercita allí En guerra La tierra estaba maldita La tierra no le llovía Pero el Señor había dicho Y lo dice todavía Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú No conoces Amén Y vino el Señor Y mandó la lluvia Estos hombres Hijos de rispa Ya no estaban Siendo los cadáveres De Estaban haciendo su papel El sacrificio De estos hombres Fue tan fuerte Que la lluvia Comenzó a caer Amén Y ahí estaba rispa No importa Que estaba lloviendo No importa Que ya no había piel No importa Que olía mal No importa Que te esté doliendo Lo que está pasando No importa Que crees Que está perdido No está perdido El Señor El Señor está mandando Una lluvia Y el Rey Supo de lo que Estaba haciendo rispa Ninguno de tus sacrificios Es en vano Ninguna de tus Dobladas de rodillas Es en vano Ninguna de tus Venidas a la iglesia A clamar Es en vano El Señor Está escuchando Desde los cielos Porque no se ha hecho Sordo El oído Del que toda la noche Ni se ha hecho ciego El ojo Del que toda la noche No lo ve No, 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 no Yo sí me voy a tirar Mira Yo te quiero Que tú te pongas de pie Porque si tú Viniste a pelear Es a pelear Y si no tienes Gana de pelear Con todavía Prepárate Porque tú sí lo vas a hacer Hay un demonio Operando a las mujeres Que las quiere tener Subyugadas Un demonio Un demonio Un demonio Un demonio Un demonio Un demonio Que no te quiere Dejar orar Que te quiere Gobernar Que te quiere Manipular Y que a la vez Tú seas una manipuladora Pero se acabó Cuando tú te levantas Yo cambio Yo cambio Yo transformo Yo mudo Y me lo dijo Para una circunstancia Que estábamos viviendo En nuestro hogar Una circunstancia ministerial El Señor me habló Y nos dijo Que iba a cambiar Y a mudar Muchas personas Y luego viene La invitación Y digo Señor Es que tú te vas A extender Amén Hoy el Señor Se ha extendido A tu rumbo Ha puesto la mirada En ti Preciosa Para que ya No seas más Aquella que nadie mira Aquella que creen Que está perdida Aquella que creen Que está fría Ya tú no vas A estar más fría El diablo No quiere que tú alabes No quiere que tú cantes No quiere que tú Vengas a congregarte No quiere que tú Ores por nadie Pero el Señor Escuchó el clamor Y también llegó A oídos de David Entonces dijo David Tráiganme Tráiganme A esos muertos Vamos a hacerles Un funeral De reyes Y ahí estaban Los hijos de Ripa Ahí están tus hijos Los que aparentemente Están perdidos Ahí están tus sueños Los que aparentemente Están muertos El rey Nos está mandando A llamar En esta mañana Para decirles Vamos a hacer aquí Un desfile de reyes ¿Sabes qué está haciendo El Señor Con tus sueños? Está haciéndote Un desfile Está haciéndote El Señor Una coronación Te lo está entregando Porque tú estás conquistando En esta mañana Alguna conquistadora Aquí Que levante sus manos Al cielo En el nombre de Jesús Y comience a recibir Lo que Dios está haciendo Fuego Fuego La revería No va a poder contigo La revería Que Dios Matarte los sueños La envidia De otros Te ha enfriado Y yo no voy más Y yo no voy más Porque me miraron Y yo no pedo más Y yo no clamo más Porque me hicieron Y me deshicieron Se acabó el tiempo De estar mirando Para afuera Empezó el tiempo De mirar hacia arriba Porque la Biblia dice Puesto los ojos En Jesús Autor y consumador De la fe ¿De dónde vendrá Mi socorro? Mi socorro Viene de Jehová Que hizo el cielo Y la tierra Aquel que no dará Tu pierda el paladero Porque no se duerme El que te guarda mujer Y empezó el desfile Y los que antes Eran muertos Ahora sí empezaron A desfilarse Por el pueblo Como reyes Esos sueños muertos Van a empezar A desfilarte Como reyes Y ya no te verás Como estabas antes Entonces la que era antes La madre del muerto Vino a ser La mamá del príncipe Mira Tus cosas van a cambiar En el nombre de Jesús Viene el tiempo De apertura Para tu casa Viene el tiempo De apertura Para tu matrimonio Viene el tiempo De apertura Para tu vida espiritual Donde hay una mujer Que clama Y un Dios que oye Y no solamente oye Sino que enseña Y para enseñar El Señor Te va a permitir Cualquier experiencia Pero no es para muerte Para que el Hijo del Hombre Sea glorificado Alguien que entienda aquí No es para muerte Levanta tus manos Y recibe No es para muerte Es para que el Hijo del Hombre Sea glorificado Te he dicho Que no es para muerte Esta mujer Recibe ahora En el nombre de Jesús Fue lo de Dios Que desciende Que ministra Fue lo de Dios Que sopla El clamor El clamor Éxodo 2 23 Y aconteció Que pasamos Mucho tiempo Murió el Rey de Egipto Y los hijos de Israel Gemían A causa De la servidumbre Y clamaron Y su clamor Subió a Dios Yo quiero que alguien Clame en esta mañana Aquí Y su clamor Subirá a Dios En esta hora Hay un clamor Por matrimonios Restaurados En esta hora Hay un clamor Por vida espiritual Restaurada En este congreso Van a suceder Milagros Prodigios En el nombre de Jesús En este congreso El fuego de Dios Va a caer de una manera Sobrenatural Y tan fuerte Que ninguna de ustedes Lo va a poder resistir Y si alguna cautiva Estaba ya sea por oración Por rezo Por gnosticismo Mentalismo Palabras de maldiciones Vudú Amarre En el nombre de Jesús Van a ser libres Porque la sangre del Cordero La ha limpiado La ha salvado Les ha perdonado Les ha pecado Y Cristo Ha hecho Todas las cosas nuevas Aleluya El libro del Salmo Capítulo 91 15 Dice Me invocarán Y yo le responderé Y con él estaré Yo en la angustia Lo libraré Y le glorificaré ¿Cuánto tiempo llevas De angustia Amada preciosa? ¿Cuánto tiempo llevas De dolor Princesa? Levántate Levántate Porque la lluvia cayó El Señor ya perdonó Tu tierra Levántate Porque lo que estaba muerto Ahora vive Levántate Porque tienes un Dios Que hace misericordia Porque tienes un Dios Que te ha perdonado Tus pecados Porque tienes un Dios Que ha hecho maravillas Y recogieron Y recogieron también Los huesos De los ahorcados Sepultaron los huesos De Saúl Y de su hijo Jonatán En tierra de Benjamín En será En el sepulcro De sí Su padre E hicieron Todo lo que el rey Había mandado Y Dios Fue propicio A la tierra Después De eso Todo sacrificio De una mujer Vale la pena Y si tienes que sacrificar Tiempo Para que alguno De los tuyos Viva Sacrificalo Y si tienes que levantar La mirada al cielo Levántala Porque si vale la pena Si vale la pena Que clame No ves que el diablo Te siga diciendo mentiras De que no vale la pena Clamar De que no vale la pena Seguir a Cristo Si vale la pena Porque hay algo Que tú estás recibiendo Ahora En el nombre de Jesús Y es el manto Es el manto De la autoridad Alguien que levante sus manos Y reciba Ese manto De la autoridad Ese manto De la autoridad Ese manto De la autoridad Te mete En el destino Profético Ese manto De la autoridad Ahora 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 Y roba Quenda la vacía Onde 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 la vacía Si alguna Escucharé hoy mi voz Yo yo no miento Si alguna Entendiere Entendiere Que le estoy poniendo A la mano La autoridad Para defender su casa Si alguna Entendiere Dice el Señor En esta mañana Fuego 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 Recibe más Recibe más Recibe más Autoridad Recibió rispa Para defender Y para pelear Autoridad Recibió rispa Para esperar No te desesperes Las mujeres Las mujeres Pecamos por aceleradas Queremos todo De forma inmediata El Señor Te dice Pacientemente Debes esperar Te dije Que con paciencia Es decir Con perseverancia Es decir Sigue clamando Sigue insistiendo Porque si no Desmaya A su tiempo Segará Ha dicho el Señor No te canses De hacer lo bueno No te canses No te canses Mujer Recibe la fuerza Que necesita En el nombre De Jesús Mujeres cansadas Mujeres cansadas Agobiadas Abatidas Te dice El Señor No te canses Porque si no Desmayas Entonces vas a cegar Que es lo que Te ha venido pasando Que cuando ya Se estaba Por dar el milagro Desististe Cuando ya Venía la bendición Tú paraste El Señor Te dice En esta mañana No pares No te detengas En el nombre Poderoso De Jesucristo El Señor Juego de Dios Aleluya Alábele que él vive Vamos Alábele 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 más Vamos Alábele más Antes estaba detenida Ya no está detenida Vamos 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 Aquella que no está detenida Aquella que no está detenida Vamos El enemigo no quiere Se que tu palme El enemigo no quiere Que alábe El enemigo no quiere Que te mueva Muévete 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 Vamos Sacónete 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 Algo a la vez Se mueva Vamos Vamos Muévete El enemigo no está detenida No te encarguen Aleluya Santo es el Señor Y prepárate Porque esta Tena está comenzando Amén Dale un abrazo A la preciosa Que tienes a tu lado Y dile bienvenida Al tiempo de conquista Dile bienvenida Preciosa Al tiempo de guerra Salimos incendidas Salimos incendidas Aleluya Alábala a Cristo Santo es el Señor